La cinta que estás a punto de escuchar es muy especial, pues se trata de una motivación subliminal. Esto significa que tu mente consciente no podrá percatarse de las motivaciones para el cambio sobre el tema que has elegido, ya que ellas irán directamente a tu subconsciente. Mientras tu mente subconsciente se beneficia con las frases elegidas, tú podrás escuchar una combinación de un suave golpeteo, el sonido alfa, y sonidos del mar, especialmente diseñados por sus efectos benéficos. Las motivaciones para el cambio que recibirás son las mismas que se encuentran al otro lado de este cassette, con la diferencia de que han sido removidas todas las frases dirigidas hacia una relajación extrema, por lo cual puedes escuchar esta cinta mientras realizas cualquier otra actividad, inclusive manejando un automóvil, y de esta forma prepararás tu mente interna para obtener mejores resultados en tus viajes astrales. Posiblemente pienses que estas motivaciones subliminales te ayudan aún más que la versión audible del otro lado del cassette, pues estarás a salvo de tu análisis crítico y contra sugestiones, pero de todas formas es conveniente que te acostumbres a usar ambos lados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!